Bueno, buenas tardes, es la primera vez que estoy aquí en La Voragina, las dos últimas veces y dos únicas veces que había estado en Santander me habían invitado en La Libre y bueno, pues he conocido unas calles más de esta ciudad. Y nada, venía hoy, bueno, estos días pensaba, no sé, muy agradecido a María que nos hemos conocido en realidad hace poco y bueno, parece que no será la última vez que nos contemos, pero sí que venía un poco pensando, no sé, habéis tenido aquí a María Sánchez, a Jaime Izquierdo, a Yer Adrián y decía, no sé, yo que os puedo aportar, no sé si habéis estado en las otras o cuánta gente de las que estáis aquí habéis venido a las otras charlas, pero en cierto modo, no sé, las tres aproximaciones que haya habido en este ciclo, pues esto tiene muchísimo que ver con mi trabajo, con las aportaciones que pueda hacer y decía, bueno, no sé, a ver si consigo no ser demasiado redundante con todo esto, ¿no? Y normalmente, últimamente me pasa bastante que cuando me invitan a dar charlas así en entornos como este, quiero decir, en mitad de la ciudad, en entornos normalmente que consideramos que compartimos ciertas afinidades o así, me permite el lujo de decir en voz alta que tengo normalmente más alta en serias dudas, ¿no? Si tiene mucho sentido hacer este tipo de actos en lugares como este, me refiero a lo de hablar del mundo rural, de la agricultura, del sector agrario, de la historia campesina y así en un entorno como este, ¿no? Y entiendo la necesidad de ello y por eso estoy aquí, pero siempre me digo a mí mismo que me gustaría hablar lo mínimo posible sobre qué pasa en el medio rural y en el sector primario e intentar hablar lo máximo posible de qué nos pasa a la gente que hoy estamos aquí, en tanto a ciudadanos, islanas, urbanas, en un mundo que ha dado la espalda al exterior agrario y rural y intentar reflexionar o intentar tirar algunas líneas que apuntarán más a pensar sobre los que estamos hoy aquí y no tanto sobre aquel afuera, ¿no? Aquel afuera que tan fácilmente caemos en idealizar y así. Entonces lo que traía hoy era un poco esto, ¿no? De cómo desde a lo largo de la historia, desde distintas aproximaciones culturales, se ha abordado esta realidad cosificada que es lo del mundo rural o lo agrario, ¿no? Aproximaciones culturales en el sentido de cultura de producción cultural, digamos, ¿no? De esta cultura con mayúsculas como también en el sentido, no sé cómo llamar, ¿no? Antropológico de la cultura como esta matriz, ¿no? Que rediga de sentido las unidades sociales, etc. Y quizás lo primero que se me viene a la cabeza siempre que pienso en esto es que en realidad los intentos que emanan desde la cultura para captar o rescatar o aprender esta realidad externa, ¿no? Que es lo rural, siempre son en vano, siempre fracasan, ¿no? En primer lugar porque quien emite, quien formula, ¿no? Quien produce esas interpretaciones lo hace a través de un sesgo, o sea, de un prisma totalmente sesgado por el origen urbano, por las condiciones de clase, de género, de todo tipo de sesgos, ¿no? Que al final lo que convierten es estas producciones, me refiero tanto a literatura, pintura o ensayo, ¿no? De investigación, pues lo que nos acaban contando más son los prejuicios o los sesgos que atesoran quienes formulan esos enunciados y no tanto o en menor medida lo que supuestamente nos están contando, ¿no? Y digamos en una especie de ejercicio de monólogo cultural emitido desde la ciudad o en el mejor de los casos en un ejercicio de entriloquía en el que lo rural es el muñeco que es hablado, ¿no? Por la voz urbana que le hace emitir su propia autoparodia o autocrítica, ¿no? Y es cierto que si pensamos más en todo el trabajo, no sé cómo decir, ¿no? En las aproximaciones más científicas o más académicas a este objeto es evidente que toda la gente que tenemos interés por estas realidades bebemos y agradecemos que así sea, pues de todo el trabajo hecho desde las distintas disciplinas, desde las ciencias sociales a las agronómicas o a las humanidades que se han interesado por esto es de donde bebemos, pero igual no deberíamos olvidar que esto lo que son son ejercicios que rescatan ciertos elementos o testimonios de un mundo pero que están muy lejos o que no tienen nada que ver con una recreación o una revivificación de esa realidad, digamos, ¿no? Que lo que podemos rescatar, por ejemplo, en libros, eso tiene muy poco que ver con lo rural y con lo agrario, ¿no? Que es una realidad básicamente que está bastante alejada, bueno, del registro de los códigos verbales, ¿no? De la propia expresión verbal y de todos estos sistemas de archivo, de reproducción de conocimiento fosilizados, ¿no? Que son los que utilizamos cuando estamos, por ejemplo, en objetos como este en esta sala, ¿no? Entonces, bueno, son intentos que están destinados al fracaso necesariamente pero de forma paradójica y curiosa este intento infructuoso de rescatar lo rural es y ha sido absolutamente prolífico, o sea, ha generado una cantidad de obra en el sentido de la cultura como algo que se produce y se consume impresionante, ¿no? Entonces, ahí es donde nos encontramos con esto que, bueno, que podemos denominar de distintas formas, pero yo para simplificarlo, para no enredarme demasiado, hoy voy a referirme con la expresión del canon bucólico. Bueno, también podría ser el canon bucólico pastoril, el género pastoril, etc., ¿no? Entonces, es un, pues eso, ¿no? Un canon que se repite, vamos, desde, para no irnos fuera de occidente, que yo ahí me pierdo absolutamente, aunque también encontraríamos bastantes ejemplos de ello en Asia, sobre todo, pero, vamos, pues desde la Grecia clásica, desde Virgilio de Roma hasta, no sé, pasando por el Renacimiento, Romanticismo, etc., etc., ¿no? En literatura, en prosa, en poesía, en pintura, etc., ¿no? Ha sido, ah, pues esto, ¿no? Que ha generado una inmensa cantidad de obra, de tradiciones, etc., ¿no? Igual aquí, bueno, luego os comentaba algunas cosas estas, ¿no? Pero, no sé, no hay ejemplos cumbre que todos, más o menos, hemos oído hablar de ellos, ¿no? Como, no sé, pues, ¿no? Las élogas de Garcilaso, y tal, igual hay fenómenos que los más... La gente que estáis más metidas en la historia de la literatura sonará, ¿no? Pues, lo que se nota, la novela pastoril del XVI español, que debe directamente de los anteriores referentes italianos, pero que, que igual, no sé, ¿no? Quizás las obras más conocidas podían ser la Arcaya de Lope de Vega, que Cervantes vino a reventar un poco ya definitivamente con su Galatea, ¿no? Pero, bueno, digamos que... Y luego, en el XIX, por supuesto, la policía inglesa, o los más conocidos para nosotros, que es el Whitman, el Toro, y todos estos nos dan el canon, ¿no? Que ahora también conocemos, ¿no? Y, seguramente, bueno, una de las características que a mí más me interesan de esto del canon sería que, eh... que bajo toda esta producción cultural, eh... subyace una profunda confusión, digamos, ¿no? entre lo que podríamos entender como la esfera de lo rural y de lo natural, ¿no? Entonces, son como dos ideas que tendemos a hacer con ellas una especie de papilla conceptual y... y que, bueno, no sé, como que me apetece un poco entrarle ahí a dar unas vueltas, ¿no? Porque, eh... por ejemplo, ¿no? Si al género se le llama, de una de las formas que le llamamos, es el género pastoril, ¿no? De los pastores, ¿no? Hay la figura del pastor o de la pastorcilla, como esto, ¿no? Los pastores son, por definición, son como los elementos de las sociedades campesinas que permanecen más tiempo fuera del entorno de la comunidad, puesto que sus quehaceres les llevan a estar, pues, más horas en soledad, en el alto del monte, lo que sea. Entonces, de ahí sale como esta asociación inmediata de, pues, de personas que, debido a su situación vital, ¿no? Y a su quehacer, eh... pues, digamos, estarían más próximas a... a... bueno, estarían más en contacto tanto con los misterios de la naturaleza como con los misterios más insondables de... de lo inefable, ¿no? De los religiosos, etcétera, y tal, ¿no? También el paisaje como un elemento absolutamente reiterativo de este género. El paisaje entendido, bueno, entendido no. Por definición, ya sabemos que el paisaje no es aquello que está ahí afuera, no es la fisonomía del territorio, sino que el paisaje es simplemente la construcción que hace nuestra mirada a través de la distancia, ¿no?, que impone la mediación cultural con la que nos relacionamos con ese afuera extrahumano. Entonces, el paisaje como... como algo que... se tiende a concebir como algo natural, por el hecho de estar dado, ¿no?, de haber estado siempre ahí, que convivimos con él de forma natural, y que tantas veces, eh... se olvida que... que lejos de ser algo natural y es el fruto de... vamos, de... del paso de los pueblos y las sociedades campesinas a lo largo de la historia, ¿no? Pues, eh... en general se tiende a olvidar que todo cuanto vemos o cuanto pisamos no es otra cosa que... que el resultado, digamos, de la gran enciclopedia que ha escrito la civilización campesina a través de una sintaxis compleja de gestos con el mundo, de... de relaciones no verbales, ¿no?, y fisiológicas con el sustrato. Entonces, esta confusión, en cierto modo, es... comprensible o... o a mí me ayuda a entender, ¿no?, de... bueno, no sé cómo explicar, que, en cierto modo, es cierto que... depende de cómo entendamos lo natural, o esta palabra de la... a mí lo de la naturaleza me cuesta... no tengo muchas dificultades para relacionarme con esta palabra, pero digamos que... podríamos entender que esta confusión entre rural y natural, eh... tiene algo que ver con el hecho de que depende de cómo entendamos esto de lo natural... podríamos entenderlo como algo... una realidad... eh... antagónica, o una realidad muy análoga a lo rural, me explico... eh... si entendieramos la naturaleza como, en general, se tiende a entender como ese espacio... el afuera, ¿no?, ese espacio no tocado, no intervenido, no transitado por la actividad humana, eh... si lo entendemos así, es evidente que... el proceso que hoy en día conocemos como neolítico, ¿no?, es decir, la... aparición... lenta y escalonada y progresiva de... de las actividades agrarias en la historia, eh... suponen un cambio radical no sólo en... en la intensificación y en la extensión de... de la huella, ¿no?, de las actividades humanas sobre la corteza de la tierra, sino que... lo que generan es un... un nuevo tipo de... de... de estructura, de... de realidad... ecológica... que desde la agroecología se le denominan los agroecosistemas, es decir, un tipo de ecosistemas... que se mantienen a través del esfuerzo y del trabajo y de los... eh... insumos, digamos, de los aportes energéticos y materiales de nuestro trabajo... se mantienen sus agroecosistemas en un estadio simplificado o retenido de esa sucesión ecológica... en función del interés inmediato y práctico que es el de obtener alimentos y otros recursos del territorio... entonces, con el neolítico aparecen... estas otras formas de... de organización de lo vivo, que son los agroecosistemas... surge también este hogar... para nosotros y nosotras, esta... que algunos llaman la segunda naturaleza, este... bueno, este entorno domesticado que es en el... en el que hemos vivido desde hace unos 10.000 años todas las personas, ¿no?... y en ese entorno donde habitan... eh... formas de vida domesticadas entre las cuales también nos encontramos... eh... los seres humanos, ¿no?... pero, por otro lado, es cierto que si en vez de... si nos olvidamos de la palabra naturaleza y pensamos más en lo natural... o al menos a mí me ayuda a pensarlo... como... no tanto como un lugar o un espacio físico, sino como un proceso... ahí es verdad que la relación entre rural y natural... podemos verla de otra forma... me refiero, por ejemplo... ahora cuando estaba paseando hace un rato, ¿no?... pues, no sé, ¿no?... como el... el fenómeno tan cotidiano para la gente de aquí... que es que aparezcan brotes de hierba entre las baldosas de las aceras de las calles... y esto es un fenómeno natural, digamos, ¿no?... que una semilla caiga ahí... digamos que hay como... ciertas inercias... eh... que se autorregulan y automantienen... de la forma que sea, ¿no?... eh... independientemente de otras... de nuestras intervenciones o nuestros objetivos... entonces, si entendemos como natural, como estos procesos... eh... podemos pensar la agricultura... la agricultura campesina... cuando digo agricultura, también pensemos en ganadería... eh... como, eh... un arte... eh... que ha llegado a... a alcanzar ciertas cotas de sofisticación... de manipular... eh... procesos vivos y orgánicos, ¿no?... eh... con el objetivo de la reproducción... eh... de la vida humana, pero... digamos que... si entendemos... la agricultura campesina como este arte, ¿no?... que a diferencia de la ciencia o del arte... que han sido incapaces de trabajar... eh... con lo vivo, ¿no?... que normalmente han necesitado diseccionar... y... no sé, ¿no?... como... eh... elaborar, eh... autopsias, ¿no?... para explicarnos el mundo... eh... 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 la sabiduría o el conocimiento campesino... ha sido capaz, ¿no?... de... de interpretar su mundo inmediato... a través de... de trabajar con... la vida en estado vivo, digamos, ¿no?... entonces, eh... ahí sí que vemos que... la frontera interrural y natural... podría confundirse... o podrían ir más de la mano, ¿no?... eh... en relación con esto... quizás algunas de las que estáis aquí habéis... bueno... un libro este tan conocido de Hannah Arendt, ¿no?... de la condición humana, que ella... propone una serie de categorías, ¿no?... y... y... la primera de ellas es... es la del animal laborans... que sería... esta parte de las actividades humanas... que están dedicadas a... como se conoce, ¿no?... que el fruto de estas actividades es... son bienes de consumo inmediato, digamos... sería la... lo que hoy en día... en nuestra jerga cotidiana de hoy... diríamos... la reproducción... de... de lo vivo... y luego nos ofrece la segunda figura... la última sería la acción política... que esa la dejamos hoy de lado... y la segunda sería la del homo faber, ¿no?... que la actividad propia del homo faber... es aquella que... eh... el fruto de la cual... son, digamos... la... no sé... es la cimentación del mundo en el que habitamos, ¿no?... es... la construcción de la infraestructura física... tanto institucional como material, digamos, ¿no?... que construye un mundo en el que vivimos, ¿no?... a mí a veces me gusta pensar que... la actividad de los campesinos y de las campesinas... eh... que... efectivamente... y ella también... situaríamos en la esfera del homo faber... puesto que es evidente que el objetivo económico... de la economía campesina... y de la vida campesina en general... era... digamos... llegar a la siguiente cosecha, ¿no?... sin haber... o sea... pues eso... sin haberte quedado en el camino, digamos... que es evidente que la reproducción... en ese caso de la unidad doméstica... puesto que... las unidades básicas de esas sociedades no eran los individuos... sino... la... la casa o la familia, ¿no?... eh... el objetivo principal era la reproducción, pero... eh... la persecución de ese objetivo... inmediato, ¿no?... o anual... eh... se alcanza un resultado... o sea... o como un fenómeno emergente que es la... en efecto la construcción... de este mundo que decía antes de... de que todo cuanto transitamos... vemos, pisamos... eh... es el fruto del trabajo... acumulado de ese mundo que ha construido... bueno... la civilización campesina, ¿no?... los pueblos campesinos, lo que... y... volviendo a esa confusión... o esas... cercanías entre lo rural y lo natural... eh... podríamos decir que han construido... y habitado... un puente... entre esas dos esferas... que... que... no sé cómo decir, ¿no?... que... que la... la sobreinterpretación... y tal... de esta dicotomía cartesiana, ¿no?... que... tanto nos han... machacado de... la frontera entre lo natural y lo cultural, digamos... pues... los pueblos campesinos han construido un puente... que no es que esté entre esas dos esferas... sino que realmente... el hábitat... el... no sé cómo decir, ¿no?... el nicho ecológico... de... de los pueblos campesinos era... eh... una fusión... o una confusión... entre lo cultural y lo natural, digamos, ¿no?... que... eh... su actividad cotidiana era la... la... apropiación integral de un territorio... evidentemente a través de... de mecanismos y estrategias... culturalmente codificadas... y... la cultura campesina... lejos de ser... como tendemos tanto a pensar... que sean los bailes folclóricos... o los rituales... es decir, la cultura campesina... eh... no sé... en su mayor peso... es... pues todo el conocimiento... y toda la forma de estar en el mundo... que deriva... de... su trabajo cotidiano... con... 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 esa realidad... o ese sustrato... no sé cómo llamar... biológico... geológico... etcétera, ¿no?... De ahí también que... que hables, ¿no?... en el libro este... eh... que en realidad sería como una especie de repaso... de todos los tópicos... que se han emitido... desde... la producción cultural... sobre el campo... y sobre las gentes que han habitado el campo... a veces... tendemos a enfadarnos cuando... cuando a la gente del campo... se les ha tildado... por ejemplo... de... asilvestrados... o asalbajados... y... quizás no nos damos cuenta... de que son... dos adjetivos... tan odiosos... como descriptivos... puesto que en efecto... los campesinos han habitado... un lugar que... que en cierta manera... tenía mucho más que ver... con ese... con esa silva... ¿no?... con ese... mundo asilvestrado... o asalbajado... ¿no?... el tema de que... bueno... ante la situación esta... sobre la que... estabais dando vueltas ayer... se plantea la necesidad... de un cambio civilizatorio... ¿no?... y... y... yo... muchas veces... estoy tentado a pensar... de que en realidad... ese cambio civilizatorio... ya se ha producido... ¿no?... que la... la desaparición del mundo... campesino tradicional... eh... ha sido eso... y... no solo eso... sino también... incluso... no sé si es... un poco... abusar de los juegos de palabras... pero... no me permitiera hacerlo... eh... podríamos ir más allá... ¿no?... de hablar... no solo de un cambio civilizatorio... sino que... no sé si... aquí a Santander... os habéis librado... o no os habéis librado... de esta especie de invasión... que está ocurriendo... en todos los entornos ilustrados... que es esto de... de las teorías del transhumanismo... y de todo este tipo de... de artefactos... eh... ideológicos... ¿no?... que nos viene a anunciar la... bueno no sé... ¿no?... la inminente desaparición del Homo Sapiens Sapiens... y el advenimiento de... esto que le llaman... el Homo Deus... o el Homo Excelsus... o estas chorradas... ¿no?... de la... fruto de la simbiosis entre... entre... el organismo biológico... y las prótesis tecnológicas... y tal... ¿no?... entonces nos anuncian... a bombo y platillo... algunos... escandalosamente alarmados... y otros... entusiastamente... ilusionados... ¿no?... el advenimiento... o el ocaso del Homo Sapiens... y... volviendo a lo que decía antes... de lo que hablabais ayer... ¿no?... sobre la crisis civilizatoria... en realidad... podríamos pensar... que la gran transición... incluso también... en un sentido fisiológico... ya se ha producido... es decir... seguramente... el fin de... no sé cómo llamarlo... el Homo acampesinado... digamos... ¿no?... y... el advenimiento... de lo que sea que seamos... hoy en día... las personas... seguramente... puede ser un cambio... tanto... o más significativo... que podamos llegar a ver... este mediodía... hablábamos... mientras comíamos... ¿no?... de... en qué medida... la gente que está naciendo... hoy en día... en el mundo... será muy distinta... a los que hemos nacido... hace unas cuantas décadas... y yo sinceramente... no tengo ni idea... de lo que vamos a decir... dentro de... no sé... unos cuantos años... pero... yo tengo la sensación... de que la fractura... fuerte... insaldable... se ha producido... entre la gente que... nació... hace... unos cien años... de ahí para atrás... en el medio rural... y... los que estamos hoy... aquí en día... en el título de la charla... que... este título tan perante... que le puse... de... las geografías... de la ingravidez... tiene que ver con esto... del desarraigo... entonces... podríamos pensar... y es verdad... que es un topicazo... de pensar... el campesinado... como una gente arraigada... pero bueno... no sé... me apetecía... últimamente... hablando con un proyecto... que le está dando... unas cuantas vueltas a esto... podríamos considerar... que... que se ha producido... un desarrollo fisiológico... de esto hoy... no me entreteneré... pero... bueno... no sé... de distintas formas... podríamos ver... que en efecto... ha habido algo fisiológico... en este desarraigo... pero podríamos decir que... que... la cercanía del horizonte... ¿no?... que delimitaba... el escenario vital... de la gente en el mundo campesino... eh... digamos que les ayudaba... o sea... les hacía muy fácil... tener conciencia... de sus propios límites... ¿no?... en el sentido de que... eran gente... que se conformaba... a partir de lo que... de sus relaciones... que en un entorno... conformarse... en el... en la... en la... en la acepción... de que... la persona y el lugar... se... conformaban mutuamente... ¿no?... se... se moldeaban mutuamente... pero también... en el sentido de... aceptar los límites... que te impone... de... aceptar la... no sé... como adquirir conciencia... de... de la... de la pequeñez... ¿no?... de... de uno... en el mundo... pero... es evidente que... también el desarraigo... y eso quizás es más fácil... es... requiere menos... menos filigranas... así literarias... de argumentar... sería... el desarraigo... en la forma de pensar... ¿no?... y de relacionarnos mentalmente... digamos... o culturalmente... con el mundo... eh... era un... no sólo... era un... un conocimiento... totalmente localizado... excepto que sería... muy parecido... al conocimiento del vecino... que viene al pueblo al lado... pero... digamos que... eh... las gentes campesinas... se relacionan... o sea... activaban su conocimiento... a partir de la relación directa... con el sustrato... orgánico... y... y... geológico... y ecológico... digamos... del entorno... entonces digamos que... para... comunicártelo... tendrían que recurrir... a esa biblioteca... que para ellos... podían ser las plantas... o las piernas... o lo que fuera... era un conocimiento... como alguno ha denominado... como era que era un conjunto de particularismos... pero también... esto aquí también en el libro... este... me entretengo un poco... era un conocimiento corporizado... entonces... era un conocimiento que... a fin de cuentas... acababa siendo bastante individualizado... aunque... era compartido... en el seno de la comunidad... ¿no? y... donde... todos los conocimientos individuales... no se... fundían... en una especie de papilla... estandarizada... sino que se enriquecían... con los matices de sus diferencias... ¿no? pero... eh... y también es verdad que... habría una tercera dimensión... del desarraigo... que sería directamente... la más explícita... de nuestras relaciones... con los lugares... ¿no? entonces... nos encontraríamos ahí... ahí... es una pena... porque... a no ser que... tengáis un buen dominio del catalán... y no podréis leer los libros... que hace un hombre... que se llama Pira Jaume... que es... sobre todo conocido por... su repente... artista plástico... luego es... menos conocido como poeta... y mucho menos conocido como ensayista... pero realmente... ha escrito cosas sobre lo rural y lo agrario... que son... fantásticas... ¿no? y... y él habla... ¿no? que... los espacios... de situados... donde andamos... casi como parece que tenemos ganas... de huir de ellos... ¿no? entonces... como... como esa... mutua conformación... entre la gente campesina... y sus lugares... hoy en día... nos encontramos como... esa mutua... desfiguración... tanto de los lugares... como de los... que habitamos esos lugares... ¿no? como una especie de crisis... de la presencia... que esto es una expresión... que utilizan en un libro de Pepitas... se llama... eh... Dios mío... eh... un habitar más fuerte que la metrópoli... que es un libro... de unos mexicanos... que está muy bien... la verdad... y pues esto... yo... interpreto esta crisis de la presencia... como esto... este... siempre proyectarse... hacia él... estar ahí... estuvo ahí... pero nunca es... estoy aquí... porque el estoy aquí... no solo es una dimensión temporal... sino que implica también... una dimensión espacial... ¿no? de estar aquí... o también... esto que también... conocemos de... de la... la aparición... de una especie de mirada... satelitar... o una especie de presencia... extraterrestrista... de relacionarnos con el mundo... que por ejemplo... permite... algo que... yo entiendo... que para un campesino... una campesina... sería inconcebible... que es por ejemplo... decidir sobre un mapa... evidentemente... una oficina... muy alejada... del lugar en cuestión... que en tal sitio... voy a poner un dique... en un río... y se van a quedar inundados... pues siete pueblos... de un valle... por ejemplo... de las montañas de León... o del Pirineo... entonces... yo entiendo que... la mente que es capaz... de tomar este tipo de decisiones... digamos... ha tenido que ser... de alguna forma... pues eso... segregada... de... de una relación más inmediata... con el territorio... que te impediría... de decirle a la cara a alguien... decir... no mira... voy a inundar... bueno... voy a inundar... eh... tu mundo... y tu historia... digamos... y tu universo... entonces... hay como estas dimensiones... del... del desarraigo... en el que nos situamos... y en este contexto... eh... el canon bucólico... ¿no? de la... de la producción cultural... vuelve a reeditarse... en este caso... ya nos incumbe directamente... porque... somos... usuarias... o consumidores... o productores del mismo... ¿no? entonces... podríamos decir... que... la reedicción... contemporánea... del canon bucólico... se expresa... a través de géneros... como el turismo rural... por ejemplo... y también... ya... estrictamente... en el sentido... de la producción cultural... y esto es algo... que me ha obsesionado bastante... desde hace un año y pico... de hecho... bajo poco... a Pamplona... y a Domosti... que son las ciudades... que... que más visito... pero... me ha cogido... una especie... de manera... obsesiva... de perseguir... novedades... editoriales... que hablen... sobre lo rural... sobre la naturaleza salvaje... incluso libros... que no tienen nada que ver... con esta temática... pero que las portadas... tienen... motivos vegetales... o así... entonces... he estado como... un poco... ahí... como... en un delirio... sí... pero bueno... es algo que podemos constatar... desde el fenómeno... digamos... las secuelas... que no es que sean secuelas... sino que así... se ha querido presentar... de la España vacía... con todo el género este... ahora de... de la gente que... parece que nos ha dado... para empezar a escribir... de lo rural... y también... pues no sé... como toda la línea editorial... que arrancó seguramente... o que uno de los que ha tirado... más del carro... ha sido de Rata Natural... a la que se han sumado... otras editoriales... de todo esto... de lo salvaje y tal... entonces... esta reedición del canon... que vuelve a idealizar... lo rural... que vuelve a idealizar... ya no son... pastorcillas rubias... que se miran al espejo... mientras se peinan... al lado de un río... a la sombra de los álamos... que es una... una figura muy recurrente... de las novelas del XVI... pero digamos que a veces... yo mismo siento... unas carnes que... también se idealizan... muy a menudo... las gentes que hemos dejado... la ciudad... para ir a vivir... en mi caso... un caserío... del Pirineo Navarro... que vivimos entre Robles... y Castaños... no tenemos ninguna casa... a la vista... etcétera... y seguramente... eso tiene que ver... porque con... porque quienes... reproducen... esta idealización... seguramente... han proyectado... en sí mismos... los anhelos... de algún día... dejar la ciudad... y él ha sido capaz de hacerlo... etcétera... entonces... a veces tengo la sensación... que se tiende a idealizar más... a estos Robinsones... que hemos dejado la ciudad... para ir a vivir a la montaña... o al campo... y no tanto... a la gente... que habiendo nacido... en pueblos pequeños... que quizás ha ido a estudiar afuera... y ha vuelto a los pueblos... o los que se han quedado siempre allá... que... que en cierta manera... van más a contracorriente... en un sentido cultural... que no... hemos dado ese paso... y seguramente... se idealiza menos... a esa gente... a nuestros paisanos... que no... a los que hemos ido para allá... es porque... seguramente... todavía... no nos hemos desprendido... de ciertos prejuicios... y tópicos... de los paletos... y todo esto... que nos han inculcado... en las últimas décadas... que ahora parece que se empieza a diluir... pero... que parece que siguen funcionando... la diferencia... seguramente... o una de las diferencias... entre la reacción contemporánea del canon... y las históricas... es que... en el siglo XVI... en el siglo... incluso XIX... estos días... estaba leyendo... no sé si habéis leído... noticias de ninguna parte... de William Morris... y... claro... Morris el pobre... si... si levantara la cabeza de la tumba... se iría otra vez... y se enterraría... cuatro mil metros más abajo... pero... o sea que... digamos que es verdad... que el canon bucólico... tiene mucho que ver... con la sensación de pérdida... de que... ese pasado... idealizado... una vez más... todo esto... pero... la sensación de realmente... de hundimiento... de... de estar viviendo... como un momento... eh... absolutamente... una bisagra histórica... ¿no? Virgilio también... tiene esta sensación... entonces... seguramente... puede ser que nosotros... tengamos la misma sensación... y simplemente sea... nada nuevo... pero... yo muchas veces... estoy intentado a pensar que... a diferencia de... lo que podía ocurrirles... a los novelistas del XVI... a los poetas del XIX... o etc... hoy en día... eh... sí que yo... al menos... tengo la sensación... quizás dentro de 200 años... alguien me vendrá... se vendrá a reír de mí... es que... hoy en día... sí que ya no queda... una fuera rural... eh... que podría merecer... cierto tipo de... de idealización... ¿no? entonces... lo cual... significa que... en efecto... esta nostalgia... en el sentido... eh... retrospectiva... eh... cronológicamente... ya digamos... que este giro bucólico... es sí o sí... nostálgico... en el tanto... que ya no hay una fuera... allá... eh... al que poder ir... y tal... una nostalgia... que también... como ponía en el título... es de baja intensidad... en el sentido que... la... hay un libro que... he empezado cuatro veces... y espero acabar algún día... pero que... habla de paisajes sublimes... y empieza el libro... eh... editado por Siruela... no me acuerdo... el autor... y... comenta... con unas escenas... de... de... de cómo... eh... cómo la... eh... la nostalgia... se diagnostica... como enfermedad mental... hace un par de siglos o así... ah... y se... y se identifica... en los primeros momentos... en... en las tropas... ¿no? en ejércitos de leva... que básicamente están formados... por... agentes del campo... ¿no? por campesinos... que realmente... sienten esto... que en francés llaman... ¿no? el mal del país... entonces realmente... como que ya van a enfermar... por el hecho de haber sido... bueno... llevados... ¿no? lejos de su tierra... entonces... yo creo que... no sé... igual me equivoco... y pido disculpas por ello... pero creo que... ninguno de nosotros... llegamos a experimentar una sumatización... ¿no? por ese sentimiento de pérdida... entonces... en ese sentido... lo de la baja intensidad... y... entonces... no sé... como advertencia... siempre me sale... decir... que bueno... realmente... quien... quien busque afuera... lo que la ciudad le está negando... o siente que le está negando... haría muy bien... en no engañarse a sí mismo... y... digamos... ser consciente... de que el bálsamo de lo bucólico... cada vez... es menos eficaz... ¿no? ¿por qué digo esto? pues porque... allá afuera... lo que hemos conocido... como medio rural... hoy en día... prácticamente... esto... que voy a hacer a partir de ahora... tomarlo como... no sé cómo decir... como trazos de brocha gorda... como tendencias... eh... sin ningún matiz... pero digamos que... lo que hay allá afuera... es... eh... lo que podríamos denominar... un... un espacio urbano marginal... un espacio urbano marginal... en el sentido que... en efecto... geográficamente... está... en la periferia... porque es un espacio... normalmente... digamos... invadido... por el desánimo... por el... por el... realmente una depresión económica... por una especie de... sensación de habitar... en un desierto cultural... etcétera... ¿no? eh... en un espacio donde... habiéndose derrumbado... los cimientos de lo comunitario... y... este último año... hemos tenido ejemplos de ello... empiezan a aflorar... los aromas más rancios... de lo identitario... yo estoy pensando... en ciertos movimientos... o alianzas... que empiezan... a esbolar... banderas de lo rural... que reproducen... exactamente... algunos de los tópicos... que llevamos años criticando... eh... no sé... bueno... entiendo que... estos movimientos de cazadores... de circos... bueno... toda esta especie de... de 15M... reaccionario... en su vertiente... rural... digamos... que estamos empezando... a ver cómo florece... y también... un espacio... en el que... sus propios habitantes... eh... ya se han convertido... en urbanitas... es decir... hay algunos fenómenos... que también son inequíbanos... vamos... que no dan lugar a dudas... eh... algo que me interesa bastante... sobre lo que no he leído casi nada... y espero que... con las lecturas de la órtica... pueda explorar un poco más... que es... como... ciertos rituales... que... en su día... muy alejado... formaban parte de... de las tareas cotidianas... del manejo agronómico... del trabajo cotidiano... campesino... eh... con el paso de los siglos... se convierten... en un... en un... no sé cómo decir... en un gesto... en un acto cultural... estoy pensando en ciertos ritos... de... exorciación de plagas... de... ¿no? de... de ofrecer... no sé... como ciertas ofrendas... como prevención... a... a ciertos avatares... ¿no? de... de la intemperie... en la que vivían los campesinos... eso se convierte... en un... digamos... en un fenómeno cultural... de autoconsumo... de la... de la propia comunidad... que ahí adquiere... un valor... o una función... que ya no es tanto... agronómica... digamos... o sea... ya no se hace... porque realmente... si no hago esto... van a venir las langostas... sino porque es algo... que me... me permite seguir siendo... en el mundo... digamos... con mi gente y tal... se dejan de practicar estos... y... seguramente... no sé aquí... pero al menos... en los casos que conozco... de más cerca... en los años 60... 70... hay como... una recuperación... ya totalmente... folclorizada... y... actualmente... lo que tenemos es que ya... esos... eventos... ya no son de autoconsumo... para la comunidad... sino son... al servicio del turista... pero claro... ese turista... también ya es... la propia gente... no sé cómo decir... que la relación... con sus propios... ritos... con sus propios... momentos... eventos culturales... ya es la relación... de un turista... digamos... había un eslogan... que en este libro... del Habitar Más Fuerte... que la Metrópolis... hablan de una campaña... publicitaria... de Estados Unidos... no sé... los 50... 60... que decían... en inglés... pero no da igual... es... ser un turista... en tu propio hogar... entonces... esto de ser un turista... en tu propio hogar... es algo que... vemos constantemente... en nuestros pueblos... y fruto de esta... gente de pueblo... urbanita... digamos... es que... vuelve a aparecer... bueno... aparece por primera vez... en la historia... algo que nunca había existido... al menos... en las mentes de la gente... de los pueblos... que es esto de la naturaleza... entonces... la gente de los pueblos... ya ve naturaleza... donde sus abuelas... o sus bisabuelos... nunca habrían visto naturaleza... habrían visto... un montón de cosas... de sitios... cada rincón tenía su nombre... etc... pero esto de la naturaleza... ya existe... en las mentes... de la gente de los pueblos... y luego... en un sentido ecológico... esto de que ya no existe... una fuera rural... pues bueno... es evidente que... si... algo que caracterizaba... lo rural... era que... en gran medida... la comunidad... obtenía los recursos... materiales... más básicos... para la reproducción cotidiana... del entorno más cercano... que eso ya no existe... digamos que... el interland... que rodea... hasta el pueblo más pequeño... ya es de escala planetaria... como lo que ocurre... en cualquier ciudad... que por supuesto... la economía... desde... la escala más macroscópica... de valle... o de pueblo... a lo más pequeño... o personal... depende absolutamente... del petróleo... de... vamos a decir... de lo mismo... que os depende aquí... y... ayer... intuyo... que puede ser... que saliera la cuestión esta... de la... de que en efecto... el medio rural... en teoría... sobre el papel... es... digamos... potencialmente... es un espacio... que permite... una mayor autonomía... material... respecto a lo que podría ofrecer... un entorno urbano... pero esto... yo... tengo... francas dudas... de que... bueno... hoy en día... no es así... pero en un... hipotético... una hipotética situación... de... en otro contexto... teniendo en cuenta... la degradación... galopante... de las condiciones ecológicas... más... toda la degradación... digamos... sociocomunitaria... más toda la pérdida... de los conocimientos... acumulados... durante milenios... digamos que... esa... potencial autonomía... que te podría ofrecer... estar en un... entorno... digamos... alejado de las ciudades... pues bueno... yo creo que se vería... bastante mermada... ¿no? en este contexto... además... cabe recordar... que entre esta confusión... ¿no? de... lo natural... lo rural... lo agrario... así... que son cosas... que no son... que se tienden a confundir... la agricultura... está dejando de ser... lo que habíamos entendido... durante toda la vida... ¿no? y esto... no me voy a meter hoy... que sería... daría para otra charla... ¿no? pero... en cierto modo... lo que estamos asistiendo... hoy en día... es que... eh... podríamos pensar... que hemos asistido... a la transición... desde la agricultura campesina... a la agricultura industrial... pasando... por un estadio intermedio... que en otros lugares... como en Francia... va a durar bastante... pero que parece que... en el Reino de España... va a tener los días contados... que es esto de la agricultura familiar... como esa fase intermedia... entre la agricultura campesina tradicional... y la agricultura industrial... pero... en cierto modo... la sensación que tengo... más fuerte cada día... es que... lo que es un estadio de transición... es la agricultura industrial... la agricultura industrial... tal y como la entendemos hoy en día... no sólo... por las... digamos... por la... insostenibilidad... ¿no? del abuso de los recursos... no renovables... etcétera... sino por una serie de... incluso por la misma... deriva... eh... de la artificialización extrema... de las actividades agrarias... eh... la sensación es que... este binomio de agricultura industrial... se va a segregar... y entonces... eh... habrá durado... pues esto... desde mediados del siglo XX... desde la famosa revolución verde... hasta... dentro de un tiempo... y... después del cual... vamos a tener algo... que podría ser... pues no sé... como un ensamblaje... eh... biomecánico de... de mercancías comestibles... o algo así... pero algo que... difícilmente... ya podríamos denominar... como agricultura... como ganadería... esto... hoy no me voy a entretener... pero... o alguien tiene curiosidad... podemos... comentar algo de esto... entonces... ante este panorama... como normalmente... la mayoría de la gente que... reproducimos... eh... bueno... todos absolutamente... los que reproducimos el canon bucólico... eh... independientemente de si somos ganaderas... o agricultores... o vivimos en un pueblo de la ciudad... da igual... eh... nos relacionamos con estas cuestiones... en nuestra vertiente de consumidores... o consumidoras... ¿no? y ciudadanos urbanos... eh... digamos que... apreciamos... desde hace unos años... yo llevo unos 20 años... con este tipo de cosas... ¿no? y... es verdad que... en los últimos pocos años... notas como un... un... recrecimiento del interés... o bueno... no sé... ¿no? muchas veces las sensaciones... desde... de que... este auge del canon bucólico... está muy desvinculado... digamos que... todo lo... y este año es un buen ejemplo... ¿no? con todo eso de la España vaciada... que bueno... que celebramos... que... desde los entornos culturales... y de los medios de comunicación... en fin... pero vamos... digamos... es evidente que ha habido como un giro... desde lo cultural... desde el cine... desde el mundo editorial... etcétera... hacia estas cuestiones que... algunos llevamos 20 años... otros llevan 60... 40 años... digo... desde las universidades... a los sindicatos agrarios... a la gente... con la que compartimos... un montón de posturas... y de propuestas... y gente con la que no tantas... pero... digamos que ha habido... una especie de caída... de caballo colectivo... desde el mundo cultural... ¿no? hacia lo rural... pero... desde los entornos agroecológicos... siempre echamos... mucho de menos... que no se vincule... esto de la España vaciada... con el sistema alimentario... que es la causa directa... fundamental... digamos... para entender lo que está ocurriendo... en esos territorios... ¿no? entonces... como esa desvinculación... ¿no? por supuesto... esto tiene que ver... con el absoluto desconocimiento... del que goza la mayoría de la gente... respecto a los procesos... a través de los cuales... se producen... transforman... comercializan... los alimentos... que se llevan a la boca... todos los días... y también... encontramos... que estos días... hablábamos también... ¿no? de... como que... realmente... la exuberancia... de esta jungla... de lo verde... de los productos... ecológicos... locales... sostenibles... naturales... tradicionales... etcétera... es realmente algo... cada vez... más difícil de desglosar... y la gente que estamos... desde... trabajando con gente... que es... en la producción... o con el consumo organizado... etcétera... digamos que... bueno... esta profusión... que ya... en la cual nos cuesta... ubicarnos... a la gente que estamos... como más al día con esto... pues bueno... es lógico que... que contribuye... a esta especie... de confusión generalizada... ¿no? Esto... eh... se traduce... en ciertas... no sé... como que hay ciertos vínculos... que se pueden establecer... directamente con el campo... en el sentido de... cuando... en el título hablaba... de las nostalgias... de baja intensidad... es... eh... cada vez... parece que hay más interés... o preocupación... con lo que está ocurriendo... en el medio rural... hay un montón de gente... y eso supongo que... todos lo habéis experimentado... no sé... en propias carnes... o en gente muy cercana... de este... anhelo... o casi esta sensación... de necesidad vital... de... marcharte de la ciudad... porque ya no puedes más... de estas ilusiones... etcétera... entonces... hay... un auge absolutamente... de... del canon... pero por ejemplo... la gente que trabajamos... con el sector... yo normalmente trabajo... con productores ecológicos... pero no solo... también ahí en el Pirineo de Navarra... me toca de vez en cuando... pues... así no trabajar con... con ganaderos... o agricultores convencionales... la realidad es que... nadie... o sea... que hay muy... muy... muy poca gente... que dé el paso a instalarse... a irse al medio rural... a trabajar en agricultor... o ganadero... a título principal... eso no lo hace nadie... entonces... cada vez... o sea... hace 20 años... no lo hacía nadie... pero es que... no nos daban la matraga... con no sé cuantos libros al año... y... debates en la tele... y hostias en la radio... y tal... y en cambio ahora... y como esto... pero eso no se traduce... en... en una realidad práctica... que sería que... hubiera gente que esté viendo el paso... de ahí voy... a lo de las bajas intensidades... ¿no? eh... igual... a veces la sensación que tengo es que... este... realzamiento del boom... del canon... eh... tampoco se traduce... en militantes agroecológicos... urbanos... hiperactivos... como hubo hace unos años... yo vengo de Barcelona... y hace... en los años... al principio del siglo XXI... hubo el pedazo boom... de los grupos de consumo... que en Madrid fue un pelín después... luego en Euskadi... que es donde vivo... bueno... vivo en Navarra... pero trabajo en Euskadi... así un poco posterior... pero todo ese auge... ¿no? de... que desde ciertos entornos libertarios... o del ecologismo más radical... digamos que... se acerca a los... a las cuestiones agrarias... ya veis... por ejemplo... sobre el ejemplo más claro... de los grupos de consumo... con cestas cerradas... con... mucha implicación de los... de la gente consumidora... en la organización... de todo el proceso... esto... parece que... en efecto... está entrando en crisis... y no ha entrado en crisis... desde hace unos años... y... digamos que más... que no es que no sólo... este... este nuevo interés... en lo agrario y lo rural... no genera nuevas agricultoras o ganaderas... tampoco parece que genera muchos militantes... muy implicados... sino que... que más bien que... lo que parece que... que engendas son como... no sé... como... modernos... emprendedores... que... parece que han estudiado... han hecho muchos tutoriales... de... de emprendizaje... y de smart foods... y de smart farming... y hostes... y esto también... llevo unos meses... un poco obsesionado con esto... buscando... todo tipo de... de proyectos disparatados... de... no sé... en Holanda... creo que era una granja... flotante... con vacas... en el puerto industrial... y ahí... con todo un sistema de aprovechamiento... de... no... pues... de los excrementos... y con producción energética... gente... en Barcelona... y en un montón de otras ciudades... haciendo robots... autopropulsados... y así... con todo... de satélites... y todo... y muy informatizado... tal... para... cultivar una huerta... que era como este espacio... así... y había un robot... ahí andando... y dices... pero... dios mío... así... tenían... seis lechugas... hay toda esta efervescencia... de ingenieros... y... hay coquitos... que les ha dado por esto... por esto... ¿no? de... de mentes claras... que ven así... como... como... de... de todo tipo de formatos... de... de comidas... de formatos... de alimentos... muy bien adaptados... a las lógicas mercantiles... de... del modelo alimentario... que tenemos hoy en día... pero... con eso... con lo que decíamos antes... de la papilla esta... de... de sostenible... de no sé cuántos y tal... ¿no? y... y esto... más de una vez me ha pasado... y de hecho... en una reunión... hace unos años... hacíamos un trabajo en Gipuzkoa con... estudiamos a ver si la... en qué medida estaban trabajando con productos locales... ecológicos... algunos restaurantes de Donosti... y hubo un cocinero que es norteamericano... y... y... hacíamos reuniones entre... agricultores, ganaderos... y gente de restaurantes... ¿no? y este decía... pues así... directamente fue como... ¡pum! y... yo en el clave... decía... vosotros... olvidaros de este tipo de discursos... que apelan a la responsabilidad... o a la ética... o a la justicia... no, no... aquí hay que ir por la vía hedónica... aquí hay que apelar... al hedonismo... y al goce... del que entra en el bar... y le da igual... si es ecológico... o no sé qué tal... si tú ofreces un producto... que está mil veces más rico que el otro... tal... y esta sensación... desde que me dijo ese... ese chico... hace cuatro o cinco años... hostia... lo he visto tantas veces... que realmente parece que... apelar a lo hedónico... es bastante más estratégico... para viabilizar nuestros proyectos agroecológicos... que no apelar a una especie de responsabilidad y tal... entonces... esta sensación de... que yo reconozco que a veces... puede ser que soy... no sé... vivo demasiado agriado... avinagrado... así que yo en general vivo bastante tranquilo... pero a veces igual... es verdad que... que puedo errar en... en mis apreciaciones... ¿no? pero... esta sensación de... de una baja intensidad... ¿no? cuando... oigo... gente cercana... a la que quiero un montón... pues ahora muy preocupada por el cambio climático... pero cuando luego... no ves como ningún tipo de... de traducción... mínimamente práctica... ¿no? en hábitos cotidianos así... y... entonces se me mezcla... ¿no? como esta... omnipresencia del... del hedonismo... con esta baja intensidad... a la hora de traducir tus... profundas preocupaciones... que eso también tiene mucho que ver... con... con el canon... ¿no? de... estos desgarros... de... sobreinterpretados... ¿no? ante un paisaje sublime... ahí... tenéis un cuadro que... cuando entras a la... el cuadro este de... de Friedrich... ¿no? del hombre ante el mar de nubes... hostia ¿no? que te trasladas unos abismos... y dices... bueno... tranquilo ¿sabes? no sé... no sé cómo decir... que... mantente más ahí en la superficie... igual no hace falta ir tan... arriba ni tan... abajo ¿no? o sea... entonces... hay como esta especie de... de sobreinterpretación... de una... que esto... lo del cambio climático... yo la verdad es que me relaciono... muy poco con la gente... entonces no... no he estado de cerca... siguiendo estos movimientos de... ¿no? de la juventud y tal... pero... no sé ¿no? eh... que me hacen pensar mucho... en un artículo que... hace unos cuantos años... que hay una gente sobre... los límites de... de la transformación... a través del... del cambio de hábitos... en el consumo ¿no? es un artículo que está en inglés... y el título era divertido... se llama... eh... forget shelter showers ¿no? olvídate de duchas más cortas... en el sentido de que... esto de que... ahorres agua en tu casa... o así... digamos que... la agregación... de cambios individuales... en el consumo... eso... no se traduce... en una transformación social... es decir... no sólo porque los... esta apelación a los cambios individuales... es evidente que... que tienen que estar ahí ¿no? pero sólo eso... no sólo... reproduce absolutamente... la lógica neoliberal... vamos... más hegemónica... sino que... que para... para llegar a... a vislumbrar... o imaginar cambios... estructurales... en las sociedades... en las que vivimos... tiene que haber procesos colectivos... que son políticos... digamos... no... la agregación de actos... de consumidores atomizados... no... generan... cambios sociales... digamos... y entonces... ante esto... eh... una de las... grandes dudas... que de plantear... y viendo... la precariedad... en la que viven... toda la gente... que ha emprendido proyectos agroecológicos... que internalizan... los criterios sociales... políticos... culturales... así digamos... de forma más... no sé cómo decirlo ¿no? los que se han tirado la piscina... de forma más descarada ¿no? eh... que realmente... hay gente que lleva... muchos años ya... con proyectos... que deberían ya estar consolidados... y que no consiguen salir de la precariedad... te vienen preguntas... ante todo este... ante todo este contexto... es bueno... cómo... viabilizar... los proyectos... que no sólo pretenden cambiar la forma de producir alimentos... sino que vinculan esa transformación... a una serie de cambios sociocultural políticos ¿no? entonces... claro... y muchos... la realidad les está enfrentando a eso ¿no? a... a tener que... asumir... que hay que empezar a trabajar en canales de comercialización... que no son los... que estaban en nuestra bandera... fantástica que enarbolamos hace 20 años... que en muchos casos... se traducen en un consumo más elitista... del que... haberíamos deseado... eh... ahí entran también... todos los debates que al menos en... en el entorno agroecológico está muy presente... del incremento de escala... de cómo aumentar la escala productiva... y cómo hacerlo... en el sentido de... de si es posible... aumentar la escala productiva... sin desnaturalizar... los modelos productivos que tenemos... y ahí hay debates muy fuertes... de... de... y las dificultades que entraña... de hacerlo de forma colectiva... o sea... no me refiero a que una exploración... se multiplique... sino de cómo... de forma colectiva puedes... pues por ejemplo... aquí no sé si os ha llegado... pero hay esta moda... que muchos parece que... a muchos les parece que es algo no... de los supermercados cooperativos... que en realidad es un modelo... que... no sé cómo decir... en Pamplona está Landare... en Vitoria está... Bioalay... en Andalucía hay... grandes cooperativas... las de Pamplona y de Gasteiz... tienen más de 3.000 familias... que son socias... tiendas sólo para socios... etcétera... esto ahora parece que hay... bueno... hay realmente un repunte... de este modelo... que no es nuevo... pero a muchos les parece que lo es... y que... obliga a replantear... el modelo productivo... de los pequeños agricultores... que están sirviendo... 20 cestas... o 40 cestas... etcétera... y digamos... pues esto... que ante... ante este escenario... parece que las apuestas... de la agroecología... no sé cómo decir... ¿no? más libertaria... más radical así... pues... empiezan a chirriar... o a tener muchas dificultades... y ya para terminar... eh... sólo lo voy a dejar así... porque es algo que a mí me interesa... particularmente... digamos que yo me dedico... laboralmente... a todas estas cuestiones... pero luego... a mis ratos libres... intento sacar tiempo para... no sé... para enredar mi cabeza... en estas cosas más... vinculadas con lo cultural... y así... y... y es como... también estamos viendo... que desde... desde la producción cultural... y este evidente interés... ¿no? renovado... hacia todo lo agrario y lo rural... también... en el arte contemporáneo... y como... eh... los productores culturales... los mediadores... los gestores... toda esta... argamasa de gente... de colectivos... ¿no? que... producen cultura... desde lo rural... o pensando... o mirando hacia lo rural... ¿cómo hacer para... para que... estos procesos... que activamos... o este trabajo... que proponemos... eh... lejos de convertirse... una vez más... en el... entretenimiento... del domingo... del fin de semana... para los visitantes... de turno... o ser... el... monigote de circo... que baja la ciudad... para... también entreteneros... eh... consiguiera... pues... tender puentes... con este trabajo cotidiano... desde... la formación... ¿no? del tejido productivo... desde los colectivos... que... trabajan... para que no se mueran... nuestros valles... nuestros pueblos... pues... como desde la producción cultural... digamos... pues... no sé cómo decir... no se podrían... pues... proponer líneas de trabajo... que... que... abofeteen... que sacudan... o que nos... muevan... a veces... desde las posiciones... estas tan... no sé cómo decir... ancladas... y tan derrotistas... en las que muchas veces... tenemos que trabajar... en el medio rural... y... bueno... lo dejaría... en el medio rural... que tiene huerta... y tal... y... comercializa... y muchas veces... las propias políticas... eh... están... favoreciéndose ellos... de calidad... para... cultivos hidropónicos... ¿no? por ejemplo... el 80% de los cultivos... que sean hidropónicos... pues... no tiene sentido... muchas veces... en ese trabajo colaborativo... hay que empezar a existir... también... a... a los gobiernos... que manejan... subvenciones... que se canalizan... a la agricultura... a la ganadería... que todo eso... se tenga en cuenta... por eso esa mezcla... que comentabas antes... de lo local... lo ecológico... lo tradicional... el IGP... la calidad controlada... al final... es un lío... la gente no sabe lo que compra... y detrás de eso... hay... pues... intereses políticos... hay intereses... que te acaban... arricponando... muchas veces... las opciones... verdaderamente... herederas... de ese mundo campesino... que es el que ha estado... siempre... en ese... no paisaje... sino en esa tierra... ¿no?... entonces... eso es algo... que está sucediendo... a día de hoy... como si no... no sé... no sé... no sé... no sé... no sé... a veces... es la imagen que la gente tiene... igual de Holanda... de Bérgica... se piensa que hay que ir a... si es lo que están comiendo... todos los días... pensando a veces... que comen algo... pues lo que hablabas... ¿no?... de cercano... de cercanía... de sostenible... de todas estas palabras... que se van poniendo ahora... una detrás de otra... y que quedan muy bonitas... bueno... eso es... la desinformación... un poco de... de... que tienen... pero también... cuando decías que a veces... a los que estamos en el mundo... también... pues en este mundo agroecológico... nos cuesta a veces... pues imagínate... porque cada vez... hay más... de todo... ¿no?... harándose cualquier... centro comercial... y ya todo... es seco... todo sostenible... todo... es... sí... el discurso... a cada lado... lo que tú dices... pero es que... no sé... no quiero ponerse... porque si hablo mucho de ti... parece que te... porque estás en el... o sea que... me gusta ya demasiado... para hablar de ti... me gusta bastante... me gustan menos las cosas... estoy acostumbrado a lo otro... ¿sabes?... y... bueno... pues quedas en el clavo... en muchas cosas... al final... todos se arriman... de una manera muy tal... yo como agricultor... ecológico... y que... he nacido en un pueblo de... de 80 habitantes... y sigo... en otro pueblo... pero también pequeño... pues a veces... me siento eso... que siempre... a veces... una mascota... un... pero luego... agricultores... ganaderos... y eso... ni uno... ahora tenemos una asociación... en Cantabria... que estamos... con un proyecto... un poco chulo... y... también las bases... están bien... todo está genial... pero hace falta... y te diga... yo... yo también me quiero agachar... a plantar tomates... ¿verdad? muchas cosas... entonces... pues bueno... eh... la propia opinión... la es bastante... la... la llana... muchas cosas... de... 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 de la charla... fractura... es la palabra que me queda a mí un poco... es esa fractura irreversible... fractura entre lo que era... y en lo que se está convirtiendo... y fractura significa... pues... romper un poco... o ya no van a volver... esos momentos... y habrá que... no sé... si... alguna gente intenta reinventarse... y sobrevivir... en la mayoría de los pueblos... de los valles... en Cantabria... o en el País Vasco... en donde sea... es la fractura... tú eres un superman... has dicho... quiero decir un superman... en el sentido de que... te has ido para allá... pero no deja de ser alguien... que se ha ido para allá... en comparación con los que están... viviendo allí... bajo tu punto de vista... he leído tu libro... pero bajo tu punto de vista... es esa fractura... irreversible... que eso ya va a cambiar... y no va a volver a ser así... y si... y si es así... ¿cómo va a ser? Bueno... cómo va a ser... no tengo ni idea... pero... es irreversible... pero eso no es malo... o sea... a nadie se le puede desear... vivir como vivía... el campesino tradicional... nadie... o sea... eso de... muchas veces nos acusan... de nostálgicos... y entonces dices... pero no sé... alguien que conozca mínimamente... nadie conocemos mínimamente... ese mundo... porque... o sea... por muchos libros que leas... nunca un libro te va... a... a poder trasladar... a... eso que... podemos... más o menos imaginar... pero en un mundo... que no toleraríamos... ni cinco minutos... digamos... entonces... no pasa nada... porque sea irreversible... luego está bien también... porque... en relación a los conocimientos... campesinos tradicionales... que es algo que desde el... desde el mundo agroecológico... suele ser... decimos... vale... no reivindicamos el mundo... campesino tradicional... porque es algo irreivindicable... porque es como reivindicar... pues no sé cómo decir... las condiciones de un preso... en la peor de las cárceles imaginables... o sea... eso no es reivindicable... pero hay ciertos valores... o ciertos elementos... de ese mundo... que nos interesan... siempre hablamos de... traducirlos... de adaptarlos... no sé qué... y entre esos... solemos apelar siempre... al conocimiento campesino tradicional... ¿no? que... los agroecólogos teóricos... Altieri... el más conocido de ellos... Griezmann... etcétera... pues hablan de este diálogo de saberes... entre el conocimiento científico... y el conocimiento campesino... del cual... surge la síntesis esta... de la agroecología... ¿no? que esto entre paréntesis... bueno... lo dejo para otro día... pero que hay también... un debate interesante... sobre ese... hipotético diálogo de saberes... que sean unas condiciones... bastante desiguales... entre el conocimiento campesino... y el conocimiento... científico... no sé si... pero... está bien... creo que lo comentamos... no sé si lo comentamos hoy... o no... hace pocos días... lo he comentado con alguien... de que... Eduardo Sevilla Guzmán... que es otro de los popes... de la agroecología académica... en uno de sus libros... recuerdo algo que es interesante... que es que... el conocimiento campesino... no es sinónimo de conocimiento ancestral... y muy antiguo... se recrea el conocimiento... esto... hemos hablado... ah no... lo hablaba ayer a la noche... perdón... un amigo... que había estado en Brasil... y estaba ahí... paseando por unas fincas... y tal... y estaba con uno... que decía... este tío... atesora un conocimiento... brutal del territorio... y dicen... y tú... ¿cuántas generaciones de ahí? dice... no no... yo era taxista... en la ciudad... llevo aquí 20 o 30 años... no sé qué... entonces... sí que ahí... claro es evidente... o sea... entonces... el cambio es irreversible... no sólo... no sé cómo decirlo... socioculturalmente... sino porque es que claro... ecológicamente... en las últimas décadas... están ocurriendo muchas... es verdad que... la sensación esta de vivir... en el fin del mundo... creo que es algo... que ha experimentado... todas las generaciones... que han vivido... en la tierra... desde hace... no sé cuantos años... unos cuantos... entonces... seguramente... estamos reproduciendo algo... que es más viejo que el pan... pero... luego... a la vez... no podemos evitar... reproducir eso... en el sentido de decir... no no... es que claro es evidente... vivimos un momento excepcional... que me vean al... del 19... o del 16... a decirme que... pero es que lo mío... es mucho más digamos... entonces... no podemos escapar a esto... pero... entonces... es evidente que parece que sí... que ecológicamente... estamos asistiendo... al pase de un umbral... que marca un antes y un después... entonces... si sumas... esa factura cultural... digamos... de esa... extinción... le sumas a todo el contexto ecológico... en el que... entendemos que se percibe... y es verdad que hay cosas de... de... que parecen... nos parecen bastante indiscutibles... en el sentido de que... el imperio romano... era un imperio de escala mundial... pero claro... resulta que... el mundo que existía en occidente... no coincidía con el orbe terrestre... digamos... y entonces... hoy en día... parece que sí que... pero... claro... nunca sabremos cómo nos van a juzgar... estas interpretaciones dentro de un tiempo... pero entonces... digamos que tenemos muchos elementos... para tener esta sensación de... de excepcionalidad histórica... pero... cuando sabes que todo el mundo la ha tenido... dices... bueno... voy yo a ese... ¿Hacia dónde va? no tengo ni idea... eso es verdad que... a diferencia de Adrián... y yo lo respeto mucho de si yo... o sea... a veces hemos hablado con él... de... yo... es verdad que a veces... peco de hablar un poco... sin pensar las cosas... o... que... creo que cuando escribo... intento... no sé... darle más vueltas... y a veces yo digo... a mí me preocupa menos... lo que pueda llegar a pasar... en comparación con lo que ya está ocurriendo... que la catástrofe ya es presente... lo que pasa que... formamos parte de la corte mundial... y esta aristocracia que no nos toca... pero el mundo ya está hundido... desde hace tiempo... quizás nunca ha dejado de estarlo... pero si pensamos en... ya en cambios climáticos... o en emergencias... de este tipo de tal... eso ya está aquí... entonces... y él... alguna vez me decía... ya... pero claro... afirmar algo así... puede... digamos... ser contraproducente... en el sentido de que... bueno... de hacernos... caer en una especie de pereza... o en una actitud de decir... bueno... no importa pensar en qué puede llegar a pasar... porque como ya está todo perdido... digamos... o ya está todo tan mal... que para qué... entonces... yo entiendo que... que puede tener cierta optimidad... a hacer este tipo de proyecciones... pero yo ahí... me siento muy perdido... es algo como muy personal... y a veces he estado... en jornadas estas... de escenarios de transiciones... hasta... escenarios post-petrol... estas cosas... y... no sé... y luego también... muchas veces tengo la sensación... de que... de que... no comparto... algo que... comparte mucha otra gente... que es la necesidad de respuestas... o de recetas... y muchas veces cuando... cuando he estado... durante conferencias... que te plantean distintos escenarios... de posibles transiciones así... y yo no sé... estoy todo el rato diciendo... no me lo creo... es que... ¿cómo puedes... creerte capaz... de interpretar... los millones de variables... que... tienes entre manos... más las que no se te han ocurrido... para intentar pensar... qué es lo que va para... o sea... no sé... intentar... y lo que a la vez... sí que entiendo... el valor de... de... de este tipo de anticipaciones... pues... como método de... de alerta... o de... de pinchazos... no... a... pero... no sé... y sólo un comentario... había un... un documental... sobre gente de... de... la vega de Paz... de los pasiegos... y... hablaba... con la gente que era de allí... y la madre decía... dice... es que mi niña... también tiene que aprender inglés... y hacer judo... y la tengo que llevar a toro la vega... de tal manera que... lo que estamos aquí... viviendo... con las vacas... los animales... etcétera... pero yo también tengo derecho... a que... se pueda... cómo se llamarlo... desarrollar... a un nivel social... general... sí... eh... no... era... más que una pregunta... era... en principio... como que te pareció un poco... o que te planteabas... si este tipo de... entornos... de foros... eran un poco... absurdos... para tratar de agroecología... y... y... bueno... pues... también... como... el estar en este entorno... urbano... cultural... cerrado... poco accesible... etcétera... es un poco... choca un poco... con... con la realidad... de vivir en el campo... de trabajar todos los días... de mancharte de tierra... de... levantarte pronto... avanzarte pronto... etcétera... y... mi pregunta es... que se te ocurre... como un entorno... o un lugar de... diálogo... más... equilibrado... para las dos partes... o si... realmente... como tú decías... ya... lo rural... casi que no existe... porque... todo... ha sido totalmente... modificado... o sea... no sé... había... a mí había... había... ha habido momentos... en los que realmente... el mejor espacio... me parecía... algo de un acantilado... porque... de verdad... ha sido... ha habido momentos... en que... ha sido... bastante triste... el... el monólogo... eh... conozco... colegas... que están... que han vuelto a lo rural... como tú decías... que llevan a lo mejor... cinco... diez años... no veinte... como tú... pero que... pues que llevan... cinco... diez años... luchando día a día... y... viven... de forma... muy... muy... muy precaria... que también... creo que comparten... esta visión tuya... tan... pesimista... pero porque... nace... de su experiencia diaria... ¿no? eh... luchar... y ver... el poco cambio... que... que hay en sus vidas... o en sus negocios... o en sus sueños... y... y... también... antes hablabas un poco de... de que sí... que todo el mundo tiene... esta imagen muy buena... y todos queremos volver al campo... y tal... pero el fin de semana... y en parte a lo mejor también... es... porque cuando vamos ahí... lo que se suele escuchar... incluido de la gente que nace allí... y vive allí... toda la vida... es... un deseo de... de escape también... o sea... al final... esta visión pesimista... y esta necesidad bucónica... de escapar... y esta... relación con el medio... en el que... no nos sentimos bien... es compartida por los que vivimos en la ciudad... y los que viven en el campo... porque... la gente que ha nacido en el campo... yo también les he escuchado decir esto... o sea... gente de la Vega de Paz... como decía... chavales de 20 años... yo cuando pueda... me tiro de aquí... entonces... realmente el problema... es el entorno... en la ciudad... es el campo... o somos nosotros... porque... a lo mejor hay problemas... que el ser humano... nunca está a gusto... donde está... no sé... que... a esa última no te voy a responder... ¿eh? a esa última no te voy a responder... como decías... si... tocabas tanto con las imágenes bucólicas... que existen desde siempre... desde... hace cientos de años... siempre se ha idealizado el campo... pero al revés también... si... si... lo primero que decías... igual me he expresado mal... o sea... no creo que sea absurdo... hablar de agropología aquí... ni mucho menos... lo que digo es que... yo a veces me siento... que no me apetece a mí... hablar del medio rural... en mitad de la ciudad... y eso sobre todo me pasa... cuando vengo... o sea... no sé... Santander... no conozco esta ciudad... pero... no sé... pues esto... de hablar del medio rural... en un lugar como este... ahora... hablar de agroecología... por supuesto... pues eso... hablar del sistema alimentario... de... de cómo comemos... de... de qué está ocurriendo... en el medio rural... y en el territorio... en nuestra calle... eso sí... pero... siempre voy con miedo... de... de empezar a hablar... de la realidad rural... ante gente que... es evidente que le interesa... porque si no... no estaríais aquí... pero bueno... no sé... pero es una cosa muy personal... porque... esto... o sea... siempre es como... al menos a mí... eso me plantea... o sea... es evidente que hay que bajar... los discursos... la realidad rural... hay que bajar a la ciudad... porque es donde vive... la mayoría de la gente... es donde ocurren las cosas... es donde se nombran las cosas... es donde está el mundo... es en la ciudad... entonces por supuesto... digamos que hay que hacer... este trabajo... de activismo... para bajar... es evidente... ahí no hay ninguna discusión... pero luego está eso... a ver cómo... y luego... joder... habías dicho algo... y... sí... con lo del pesimismo... y todo esto... bueno... pido disculpas... pero... claro... yo hoy ese de aquí... en... digamos que... hoy ha venido el Mark... de sus hobbies... que son escribir estas cosas... y decir estas cosas... luego el Mark... Currela... que yo... me gano dinero... haciendo dinamización... e investigación participativa... normalmente con organizaciones agrarias... o... agroecológicas... ayuntamientos... o para entidades... así... públicas... pues... pues... yo qué sé eso... como... y... me toca muchas veces... digamos... acompañar... o dirigir reuniones... con gente del medio rural... o con... y muchas veces... son productores... o productoras... quiero decir con esto... que... que yo... en mi día a día... de hecho... la mayoría de las horas... cuando soy fuera... de mi trabajo... en la finca... en casa... no estoy... en este plan... digamos... que dan ganas de... de marchar corriendo... sino que... que yo al menos... creo que todavía soy capaz... de decir... venga va... vamos a currar... entonces... cuando yo me pongo a currar... no vengo con estos rollos... la gente con la que curro... todos los días... o muchos días... no tienen ni idea... porque aparte... que no leen las cosas... o sea... la gente con la que yo suelo estar... nunca se ha leído nada mío... porque no... leen libros... y... muy bien que hacen... digamos... pero entonces... igual es verdad... que cuando... estos son como ocasiones... muy puntuales... que tengo de... no sé cómo decir... de... explayarme... pero... lo de... las ganas de tirarse a la que han tirado... pues eso ya depende de... de... de las cosas que te pasen en tu vida... que muchas veces me dicen... eh... de que... usted tal y digo... pues oye... tírate... yo vivo bastante feliz... eh... y... no sé... Bueno... a mí me da impresión de que... yo hablo desde... lo cual no... hacia la actual... hasta la otra vez... pero lo que tú dices... pero me da impresión de que... estamos metidos en... un... un bucle un poco raro... ¿no? porque... dices que el mundo campesino... hace 15 años... que... que prácticamente... lo que había... en ese momento... ¿no? ya le he dejado de existir... pero... yo veo una cosa... ¿no? que es que... los recursos... que hay en el mundo campesino... vosotros ya no los controláis... es decir... me refiero a... a la gente que vive en el mundo... o sea... por ejemplo... los recursos hídricos... o las presas... la energía eléctrica... antes sí... antes había molinos... y... digamos... lo suficiábais como fuerza... para moler... para... bueno... para regar... lo que sea... y lo controlabais vosotros... y el rendimiento... lo sacaba en roto... ahora no es así... ahora lo saca una compañía eléctrica... que encima... está instalada... ese tratero... con una capital... ahí están los técnicos... bueno... todos... los dirigentes... todos... no se hace el campo del pueblo... por supuesto... para nada... y si te hablo... de la explotación forestal... casi es lo mismo... entonces... quiere decir que... que las cartas ya están echadas... o sea... en función del mundo inglés... o sea... en función de la ciudad... a no ser que pongáis... un impuesto... por ese... digamos... desforio... que se han hecho... no... no podéis volver para atrás... entonces... es un poco más tarde... a los tontos... o sea... o intentar revertir la situación... pero ya habéis parido el control... entonces... bueno... pero hay... hay muchas... o sea... cada vez son menos... pero hay... todavía mucha gente... que se dedica a producir alimentos... y es a lo que dedica su vida... y... y es un acto de resistencia... de la supervivencia... bueno... sí... de resistencia cotidiana... o sea... es evidente que yo... me siento mucho más afín... y cercano... y próximo... a la gente que produce... de ciertas formas... y que... concibe su actividad... de cierta manera... y se organiza para vender... de cierta manera... pero... hay que reconocer... que hoy en día... cualquier persona... que se dedica a producir alimentos... especialmente... los que sólo se dedican a ello... son gente... que hace un acto... de resistencia cotidiana... perdona que me interrumpa... y tú que es una máquina... la tienes que enchupar... la energía eléctrica... sí... por supuesto... y vas a beneficiar... al recontrolable... a la presa... que esté instalada... o sea... en un valle... lo que sea... por supuesto... y que es que está... en todas las cartas de charla... sí... entonces... la única posibilidad... que a través de diputaciones... o lo que sea... a través de forma política... se trate de primar... al sector rural... a base de los beneficios... que os escapan por todo lado... si no... sí... perdona... la chica esta que antes me decía... que me acusaba de ser un... aquí un... no sé... como el demonio aquí... que viene a deprimiros... y yo te diría... hostia... si nos pudiéramos hablar en serio... madre mía... se quiere esta compañía... la acantilado... porque... o sea... la situación es... bueno... es la que es... pero es que además... sólo hablando... de la realidad... del sector agrario... de aquí... que ya es... muy sobrada... y aquí es algo que nos llega... pero... nosotros vivimos en la frontera... eh... con la República Francesa... igual no sé si hubiera llegado... pero... o sea... no hace falta que sea India... que es quizás más conocido... la oleada de suicidios... de granjeros franceses... es algo que está al orden del día... la opinión pública francesa... o sea... ya no... estoy diciendo que nos vayamos... a ver qué pasa... en los acaparamientos... de tierras de África... en la República Mundial de la Soja... del cono suramericano... o sea... si algo de aquí es... entonces... si la situación es la que es... entonces... precisamente por eso... que sigue existiendo gente... que a pequeña escala... está produciendo alimentos... y distribuyéndolo en circuitos cortos... y... y activando... producido en sus pueblos... que no va a ninguna parte... y yo... eh... en el texto este... en esta segunda edición... metemos... como a forma de epílogo... un texto que antes habíamos sacado... en fancine doméstico... y al final acabo diciendo... es cierto que... la gente que apostamos... por este tipo de iniciativas... estamos haciendo... digamos... como una... enmienda a la totalidad... del sistema alimentario... que la propia inercia... de la agricultura industrial... ni se va a enterar... que estamos haciendo esto... cuando nos arrolle... entonces... es un esfuerzo absolutamente inútil... pero bueno... pues quizás no hay nada más pertinente... que lo inútil... o sea... a mí personalmente... es que yo le dije... es que igual me muero... le digo de verdad... eh... ya sé que esto... no... no sirve para nada... en términos de pensar... no sé cómo decir... estrategias políticas... o de articulación... así... pero a mí me cuesta eso... entonces... ¿es inútil lo que estamos haciendo? yo creo que sí... yo... personalmente creo que sí... que... tenemos... prácticamente ningún boleto... por no decir ninguno... de... de ganar ningún tipo de batalla... por pequeña que sea... entonces... bueno... el hecho de que mi amiga María... que es verdulera... o que... la gente que está produciendo... a título principal... intentando hacer... de la mejor manera posible las cosas... esté ahí... un día más... pues es a lo que alcanzo... digamos... o que en el Pirine Navarro... cuando me pongo mi... traje de currela... pues que hay unos chicos... que están empezando... con unos cuantos cerdos... y ya transformadas... están peleando... para hacerse un obrador... en la finca y tal... que puedan... que esos dos... que se acaban de instalar... que aguanten... y luego... mira... si en diez años... conseguimos instalar... a cuatro más... y que algunas personas... que se van a cerrar... entre alguien joven... a hacer el relevo de... yo que sé... un cinco por ciento... de las explotaciones agrarias... que vayan a cerrar... en la próxima década... en el Pirine Navarro... me dio con un canto... los dientes... son objetivos... muy pequeños... que si te pones en plan... estupendo... a mirarte las cosas de lejos... son inútiles... pero bueno... yo creo que... yo no aspiro a nada más... que a eso... a objetivos... que políticamente... no sé si sirven de nada... pero al menos... en el día a día... te ayuda... a saber que Pachi... que está ahí... que hace patata... y ovejas y vacas... en Ecológico... en una cooperativa... que tiene un obrador colectivo... entre cinco fincas... que hacen todo... un canal corto... que se apunta a todas las alzas... así... de articulación del sector... así... pues que siga esta gente... y que... no es tan evidente... que sigan... digamos... entonces... sí... creo que tenéis que recuperar... toda la riqueza... que tiene... que lo sigue teniendo... en el lugar... por la forma que sea... o sea... luego perdonadme... estoy... ahora he pensado en algunos... de mis mejores amigos... con los que he aprendido... todas estas cosas... que aquí se enfadarían mucho... porque ellos son mucho más... entusiastas... y nos dirían... no... cómo se ha incrementado... el consumo de alimentos ecológicos... en las últimas dos décadas... eso denota... evidentemente... una preocupación... no sólo... porque cada vez es más... evidente... de que... se está comiendo... lo que se está comiendo la gente... o sea... que realmente hay una preocupación... que es honesta... es verdad... o sea... la preocupación en el cambio climático... en todas estas cosas... es de verdad... a quién le vas a discutir... yo no le puedo... yo nunca... se me ocurriría discutirle a nadie... que su preocupación... no es honesta... yo aquí... yo soy un poco macarra... cuando pongo... nostalgia de baja intensidad... sé que esto es un poco faltón... porque... sé que... hay gente... a la que quiero un montón... que también son unos nostálgicos... de baja intensidad... y yo... no he dejado de quererle... vamos... de relacionarme... con esa persona... aunque yo puedo identificar eso... porque lo identifico... en mí mismo también... entonces... es verdad que... habría indicadores... que nos... que... si aquí estuviera... mi querido Daniel López... que igual le conocéis... de otros libros así... Daniel es mucho más optimista que yo... y sabe muchísimo más que yo... y es verdad... que ponía sobre la mesa... un montón de datos... desde... la... el aterrizaje... digamos... de las administraciones públicas... en todas estas cuestiones... donde no habían estado nunca... hasta hace cuatro días... la política... la... la política pública... en relación a lo agroalimentario... era... solo y exclusivamente... hostil... a nuestros postulados... desde hace unos años... esto no es así... es fruto... de los resultados... de nuestros procesos organizativos... de la matraca que hemos dado... durante estos años... de que realmente... estamos consiguiendo... que cale el discurso... o es fruto... de lo que siempre se dice... de la... los tentáculos... de la cintura que tiene... el capitalismo... el margen... todo es del greenwashing... no sé... pero es evidente... que hay... prácticas... discursos... y formas de hacer... que se han parido... en nuestros entornos... que han entrado... de forma exitosa... desde la propia... agricultura ecológica... que en su día... es evidente... que era una práctica... agronómica... vinculada... que llevaba un mochilón... de transformación social... cultural y así... que digamos... sobre todo... los 80, 90 y 2000... se ha ido desprendido... de la mochila... se ha convertido sólo... en una normativa técnica... en nuestro caso... europea... que regula sólo... una serie de cuestiones... agronómicas... pero... la venta directa... o los circuitos cortos... de comercialización... son muy viejos... siempre ha habido... canales cortos... de toda la vida... pero hay ciertos... formatos... contemporáneos... del canal corto... que han salido... de productores ecológicos... muy complementos y tal... que ya se están reproduciendo... en otro tipo de iniciativas... empresariales... que no son tan... de nuestros entornos políticos... digamos... entonces... eso es un éxito... es una recuperación... malvada... ilegítima y tal... no lo sé... entonces... y en cuestión de política pública... sobre todo desde ayuntamientos... pero también desde entidades... más regionales... y bueno... hasta Europa... claro... habrá gente que se felicitará... y yo no soy quien... para... negarle su alegría... de que la política agraria comunitaria... cada vez... introduzca más cuestiones... agroambientales... que les llaman... y impulsa la... bueno... las subvenciones... a la producción ecológica... no tienen tantos años... y que vale... seguís teniendo que pagar... la... desfachatez... esta que supone... pagar la tasa... al consejo regulador... que es... ¿no? en contra del principio este... de que en contamina paga... en este caso es que... no contamina... paga más que el que contamina... vale... eso es un sentido... pero bueno... las subvenciones... a la producción agraria ecológica... no son tan viejas... entonces... está habiendo un cambio... es evidente... ¿por qué razones ocurren estos cambios? yo ahí... me pierdo... y... pero... en lo más cercano a nosotros... desde los ayuntamientos... desde diputaciones... desde comunidades autónomas... han aterrizado... en los últimos... muy pocos años... cuatro o cinco años... a un escenario... donde sólo estábamos... ciertas... ciertas organizaciones agrarias... que realmente... habían hecho... un ejercicio de crítica... al modelo agroindustrial... ciertas organizaciones ecologistas... los grupos de consumo... los productores ecológicos... más o menos articulados... estábamos estos grupos... y de repente... y algunas ONGs... que trabajan con soberanía alimentaria y tal... de repente nos aparece un nuevo actor... que son las administraciones locales... que... a la gente que nos dedicamos... a mi trabajo... son los que nos dan de comer... hablando claramente... entonces... ante ahí... todos los otros actores... nos estamos recolocando... es un cambio que... desde lejos no se aprecia... pero... es una realidad... ahora mismo... están... están habiendo un montón de programas... financiados con dinero público... que van... en sintonía con lo nuestro... porque... están inspirados directamente... en todos los libros... o informes... o charlas... o conferencias de jornadas... que hemos organizado... desde nuestros entornos... y eso... mucha gente lo interpreta... como un éxito... ayer estaba en Bilbao... todo el día... tres días... de jornadas internacionales... de comedores escolares ecológicos... que aquí en Cantabria... tenéis algunas experiencias... bien conocidas... desde fuera también... esto... ayer lo decía gente... estamos mucho mejor... que hace 20 años... con los comedores escolares... es cierto... entonces... ahí ya también depende... por eso... me disculpo... porque en días como hoy... que yo me puedo explayar... pues yo... tengo tendencia... a irme para allá... pero... pero es verdad que... ahí... cada cual valorará... eh... los cambios... bueno... digamos que... como... sí... que me hay que... o sea... que me hay que disculparse... porque comparto... no... me disculpo... lo que pasa es que... creo que cuando uno habla... hacia el público... está bien mantener... un cierto... optimismo... aunque no te lo acabes de creer... más que nada... porque la gente no... que va... que va... realismo... bueno... hay que ser honesto con nosotros... sí... pero bueno... pero que... claro que tú dices... que realmente... uno tiene que vivir... de las pequeñas batallas... que va ganando... porque... si... quiere ganarlo todo... no... nunca va a estar satisfecho... y que... es muy honesto... yo creo que... casi todos lo hacemos aquí... cada día... ¿no? intentamos... mejorar... pequeñas cosas... en lugar de fijarnos... grandes objetivos... para no definirnos... y luego... una idea gracia... lo que decía el señor... es que... pues que hoy en día... tanto en la ciudad... como en lo rural... estamos tan sumamente... controlados... en muchos aspectos... que es difícil... eh... plantar cara... a estructuras... que son mucho más grandes... que nosotros... y al final... es que... lo único que se me ocurre... es que sí... hay gente que ocupa tierras... hay gente que... hace actos... un poco más allá... fuera de la legalidad... que es verdad... que... a veces... te planteas... que realmente... son los únicos... que están haciendo cosas... coherentes... con lo que piensan... pero que al mismo tiempo... todo el mundo se les echa encima... si me viene a la casa... por ejemplo... esta ganteña de fraguas... pues ahí están... ¿no? que... que han pasado un calvario... que les van a dejar... que... sí... pero... aunque tengan muchísimo apoyo... eh... pues... nada... para... para... por el fin... Pues... yo sigo en... polémica... te agradezco un poco... por tu pesimismo... porque... como agricultor ecológico... estamos rodeados... de este... optimismo... ¿sabes? de que... nos va genial... de que... si es que en Europa... se... ahora ha subido... el 10%... no hay nada... que tal... no sabéis... lo que tenéis entre manos... estáis en la Cresta de la Ola... es un guapísimo... es un simpático... la distogenia... y se ha cambiado el mundo... pero... pero... nos llena... nos llena... pues ahora venimos de una feria... de... donde te ponen la cabeza así... en que cómo se va a vender... en que cómo va a tal... pero luego la realidad... es que me llaman... las fruterías... y dicen... es que el tomate tuyo... un poco más caro... es que mira... no... pero este... es que el hidropónico... es así de grande... el tuyo tal... es nuestro día a día... y nuestra realidad... entonces... sabes... yo creo que conocer la verdad... no es... entonces... yo creo que hay que... sabes... huir de este súper optimismo... de lo ecológico... de lo guay... del Instagram... y de... tal... todos los agricultores... parece que tenemos que ser también... sabes... es que tú... no te va bien... porque no vuelvas vídeos... en Instagram... y haces ahí... que eres súper simpático... y sin verdad... es que... yo quería hacer lechuga... ¿sabes? y al final... lo tienes que hacer... y ves... pues estamos un poquitín... en esto... entonces... pues bueno... yo creo que... que... que para mí... tu sensatez en estas cosas... nos va a venir... bien a todos... y... y lo que decía... ese hombre... ya un poco hilo ya... de... de los recursos... que hemos perdido... y tal... pues sí es verdad... y de esto... ya se encargaron bien... la administración... y las agencias de... de ese... desarrollo... rural... cuando llegaron a mi pueblo... que tenemos... por ejemplo... cosas prácticas... cuales entiendan fácil... un agua... que era nuestro... y encima... era tan bueno... que le vendíamos a otros pueblos... y con eso... arreglábamos las carreteras... y ayudábamos... había dos casas del pueblo... listas siempre... para cualquier... familia... que quería empezar a vivir allí... un día gratis... en esa casa... que arreglábamos entre todos... y además... que se sufraba... con eso... hasta que llegó alguien... metió el agua... en un bote... que llevábamos mil años... y dijo que... no se podía beber... moríamos... y tuvimos que cerrarlas... y conectarnos... a la red de agua... de tal... y empezamos... los contadores... y apagar... de la que ya... mis padres... tenían invernaderos... y... de gastar... pero el agua... hasta... los minerales... y bueno... que de... de acabar con los recursos... ya se ha encargado... un poco... esta... falsa modernidad... para mí... de que esto no vale... porque es malo... esto no puedes utilizar... porque no es así... entonces sí que es verdad... que muchos de los recursos... que había en los pueblos... por aquí en Cantabria... no los han... no los han... pero mi pueblo fue un... un... yo a veces... actúo en muchas charlas... y... y tal... ¿no? de... de los... de los rurales... que tenéis cosas muy bonitas... y... muy... modernas... ¿no? que parecen... pero es que... como yo... lo viví desde el día que nací... ¿sabes? esto de... la... la... el pueblo... el consejo... donde se tomaban las decisiones... donde se votaba... mano alzada... eh... o sea... no era... no había que llegar a una política... ¿sabes? ni ser de un determinado partido... ni ser de nada... sino que era algo que surgía... de un modo... natural... pues... teníamos un monte... donde... cada familia... podía ir... y sacar... un... determinado setterio de madera... para ellos... y si no podías ir... porque ya eres una persona mayor... pues iban los chavales... y te lo vendía... y era una manera muy sencilla... que aquí en Cantabria... funcionó... hasta hace... veinti... y pico años... o treinta... en las zonas... más... de picos de Europa... que... tardó más... en llegar... el leso... todavía funcionábamos así... hasta hace nada... ¿sabes? en la junta del... en el ayuntamiento... yo creo que se ha acabado... hace siete o ocho años... que ya no hay... o sea... ha sido una cosa... que ha durado bastante... en el tiempo... y que a veces... yo me sorprendo... ¿sabes? cuando... nos cuentan cosas tan modernas... pues que era... todo ha pasado... en lo que ya... ya se utilizaba... de una manera muy natural... y funcionaba muy bien... en una medida... colectiva... pero un apunte... solo con esto... que el hilo este... que habías tú... empezado antes... de los recursos... sí que hay... hay una... una componente... de... de decisiones políticas... de política pública... de expropiación histórica... que esto... vamos... la disposición de los comunales... viene de muy lejos... etc... pero en el siglo XX... también hay una cuestión... de que hay... hay un... que haya habido... una expropiación... privada... o estatal... sino simplemente... porque el... modelo productivo... que abraza... vamos... con... de brazos... más que abiertos... prácticamente... todo el tejido productivo... es un modelo... de productivo... que lleva... a la especialización... extrema... a escala regional... entonces... se deja de utilizar... muchos recursos... simplemente porque... claro... eso... cruzándolo... con la monetarización... con la industrialización... con todo... o sea... todo... el cruce de variables... y de vectores... que explican la realidad... que tenemos hoy en día... realmente... hay muchos recursos... que se dejan de utilizar... porque sale más... a cuenta... comprarlos... en otro lugar... nosotros... seguimos teniendo comunales... en el pueblo... tenemos los lotes de leña... y ahora... el ayuntamiento... ha reactivado un poco... el aprovechamiento... digamos... de la venta de madera... ahí son los galledos de arriba... y tal... pero... digamos... pero es que... hay cosas que... van más allá... de las decisiones políticas... sino que simplemente... es una cuestión... de lógica económica... de la coyuntura... que estamos hoy en día... pero es que... todo eso... ha ido... digamos... en provecho... del estado... de la ciudad... o sea... que todo eso... va en un determinado sentido... o sea... no es una cosa... no... va... y viene... de los mismos lugares... yo quería decir... que... abonando... en realidad... queda más fácil... aceptar... la muerte propia... que aceptar... que vivimos... en realidad... alcalipsis... eh... yo creo que no es un tema... donde vive un modo de pesimismo... sino de realismo... pero estamos en un sistema asesino... estamos en la mejor parte del sistema... es decir... a pesar de la violencia... que hay gente contra nosotros... todos... de la estructura... las compañías... y compañeros que están resistiendo... hoy en Ecuador... eh... o en otra cantidad de tonos... en otra cantidad de lugares... pero no estoy hablando de los compañeros de Ecuador... porque están hoy en la calle... a hostias con la policía... y es por los recursos... y es por la supervivencia... eh... vivimos en la parte más amable... pero sigue siendo extremadamente violenta... entonces simplemente... yo creo que hay que aceptarlo... y... y... también salirse de una lógica... muy moderna... europea... y muy capitalista... y muy... muy protestante... de los objetivos... ¿no? de esperar... que no... probablemente no vamos a cambiar la estructura... claro que no... sería una ingenuidad casi... no sé... eh... internecedora... pero del estéril... ¿no? lo que hacemos... lo que cada uno puede hacer... lo hace... porque es una manera digna de vivir... es una manera de evitar... el apocalipsis con un mínimo de dignidad... y con... poder mirar los ojos al otro... yo creo que no hay mucho más... esa es mi... mi opinión... y yo así trato de vivir... y eso lo significa como ser infeliz... yo... yo... me... me enfrento siempre al debate... eres un pesimista... canalla... y nos unes a la miseria... y tal... bueno... yo soy un tío feliz... eh... amo... lloro... y tal... pero... la estructura es la que es... y... nos esperan... décadas de un nivel de violencia... eh... insospechado... eh... 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 hay otros psicótipos muy salvajes... en la... en la vida cotidiana... de mucha gente... y lo único que quería decir... es que creo que... y por ahí... creo que también... que van a dar unas cosas... de las que has planteado... es que... eh... nos toca retejer lazos... eh... comunitarios... para que esa... vida digna no sea individual... sino que sea colectiva... y... y... igual que... lo que planteabas tú... de lo que han roto, ¿no? los comunales... la mala decisión... lo que han roto... son los lazos comunitarios... eso se podría hacer... porque haya comunidad... cuando no hay comunidad... cada uno va a su lado... cada uno está en su clase... cada uno está en su individualidad... se acabó... entonces no... no hay eso que hace imposible... porque todo el mundo cree que solo puedes, ¿no? o que es solo... es un... como le llaman al emprendedor, ¿no? sea agroecológico... o sea no sé qué... yo creo que la única apuesta... y va a ser lentísimo... y va a ser complicadísimo... es simplemente... retejer lazos... recuperar lo que se pueda... o reinventarse lo que se pueda... pero entender que solas... vamos a morir igual de jodidos... igual de violentamente... pero solas... y eso es durísimo... entonces es mejor... que te pille el apocalipsis... acompañado... con un rollo... alrededor de un fuego... y tomándote en algo... bueno... lo de la cantidad... lo de la cantidad... lo de la cantidad... me parece una solución bastante... facilista... o sea... el suicidio... lo pensamos de que soy... de adolescente... pero de verdad que es muy fácil... y muy individualista... coña... hay que resistir... hay que resistir... porque es una obligación moral... una obligación de dignidad... y ya está... y no pasa nada... y va a ser... igual es que uno... está muy acostumbrado... pero uno se acostumbra... a la ropa permanente... y eso no significa... que no siga luchando... es que... es que no te rota... hasta en los momentos... más emocionantes... que hemos acompañado... a pueblos... de verdad que... hostia... que unos subidones así... y al final siempre viene la hostia... porque el sistema es más fuerte... con la estructura es más fuerte... y porque es... extremadamente... violento... y porque todo... el último apunte... anoche siguiendo... toda la movida que en Ecuador... me hacía mucha gracia... ¿no? por este famoso discurso... es que los manifestantes... son violentos... joder... es que no les dejas comer... es que los tienes... en la puta miseria... es que les acaba de subir... el 100%... la gasolina... es que no pueden... los violentos... son los que queman dos llantas... ya sé que no tenemos... claro... todos por el que estamos aquí... pero esto va a ser muy violento... y bueno... cuantas más seamos... el abismo... habitamos el abismo... con aquella cantidad... ya estamos... ¿no? con cierta alegría... organizarnos... sin esperar mucho... hay una violencia estructural... que es la que condena a la gente... a no poder vivir... es que cuando hablamos de violencia... ¿de qué hablamos? claro... sí... y luego bueno... el pesimista... el pesimista es un optimista... bien informal... ¿no? que nos queda... por coherencia... por dignidad... y no creo que se trate ya... de ganar o perder... sino de ser capaces... de enfrentarnos día a día... a nuestra realidad... y con... arreglo... a lo que creemos... más allá de postureos... de espectáculos... y demás... eh... lo único... que a mí me mosquea muchísimo... cuando... eh... vamos... es una... duda... entiendo que razonable... ¿no? en cuanto a la producción ecológica... y tal... los pequeños productores... que viven haciéndolo... toda la vida... porque en definitiva... la producción ecológica... es una producción tradicional... el ecológico... antes lo era todo... ¿no? antes de... de introducirse... estos sistemas... tan... tan industriales... y demás... ¿no? lo que les cuesta vivir... lo que hablamos... en qué precarización... viven... y tal... y de repente... nos encontramos... con que las grandes superficies... las grandes empresas... las que... tienen cotas de mercados... estudiosos... para saber... cómo tienen que convencer... y el marketing... no sé qué... todos se vuelven ecológicos... no es sospechoso... o sea... de verdad... son ecológicos... de verdad... o... son cotas de mercado... que... es lo que quieren conseguir... no tiene... o muy poco... tiene que ver... con la realidad... de ese producto... o de apoyar a productores... bueno... ahí hay dos cuestiones... una es... qué entendemos... por producción ecológica... y otra sería... la de... la posibilidad de fraudes... digamos... a la certificación ecológica... y las dos son... complejas de responder... la más técnica sería... lo de los fraudes... por ejemplo... hay fraudes reportados... no creo que haya cambiado mucho... desde hace unos años... y es... era relativamente sencillo... y sigue siendo... engañar a los... inspectores... digamos... y sobre todo... porque... esta... este mercado... digamos... a gran escala... de alimentos ecológicos... eh... pasa por la importación... desde países muy lejanos... de alimentos certificados ecológicos... entonces... se supone que está todo... bajo este... mantra de la trazabilidad... y tal... pero... pues claro... pues un arroz ecológico... que viene de India... o de China... pues... bueno... hay una serie de empresas... que ganan su dinero... haciendo una certificación... pero es evidente... que el consumidor... está muy lejos de... de llegar a poder... tener capacidad de averiguar... hasta dónde llega esto... y tal... y luego... la pregunta más... compleja... porque... ya... depende de absolutamente... de... es un debate semántico... sería que entiendes por... producción ecológica... y que... no entiendes por producción ecológica... y eso... no sé... antes he comentado varias cosas... pero bueno... es una cuestión ya más... de... semántica... pues bueno... pues... estamos hablando de abismo... mañana presentando aquí... con los jueces de reacción... caminar sobre el abismo... de los límites... en el caso... a las dos de la mañana... si... que íbamos cerrando... aunque bueno... pues... seguir debatiendo y demás... y contaros... que también es... mañana mismo... estamos aquí... una de las... que van... que van a... a recitar... en la solada poética... que se... que se... es el... que hacemos todos los años... llegando... otoño... es a las siete y media... eh... a dos... y... y... invitaros a que... bueno... queréis seguir... una caja de colaboración... que os intereseis por el proyecto... y... muchas gracias por la asistencia... y... no sé... si quieres terminar... contando algo... estamos a este gusto... ya es un poco tarde... y invito a ver... fotos de gente... pues... muchas gracias... aplausos...